Y es un hombre herido, un hombre dañado. A mí me parece que Cristian Domínguez es la víctima en todo esto, ¿no? O sea, pregúntale a su sexo. Yo quiero sexualidad exclusiva. Tú también. Un inicio de amor bonito. Ella destruye hogares. Pero lo que sí me queda claro es que está bien buena. Rappi Red, somos tu mejor aliado para el servicio de taxi al aeropuerto en Límica, Yao. Voy a ser el abogado del diablo, ¿ok? Voy a ser el abogado del diablo. Cristian Domínguez es una víctima en todo esto que está ocurriendo. A mí, no me odien, por favor, tranquilos. Ya en el acto así comienza, maldito, miserable, basura, galdós, ¿cómo va a ser? A mí me parece que Cristian Domínguez es la víctima en todo esto. Es la víctima de su vida. A mí me parece que Cristian Domínguez es la víctima de una gestión de sus padres o de algo en su infancia, ¿correcto? Que lo llevan a ser el adulto que soy. Eso es lo que a mí me parece. Y desde ahí voy a enfocar el programa de hoy. Quiero, quiero, te pido, por favor, les pido por favor que abran la cabeza, abramos todos la cabeza, voy a comenzando por mí. Esto no va de bueno o malo, infiel o fiel. Yo quiero ir un poquito más allá. Partamos que todos somos quienes somos por modelaje, ¿ok? Por lo que hemos visto en nuestras casas, por lo que hemos visto en la forma en que se vinculan nuestros cuidadores, ya sea nuestros padres o si nos crió la abuelita, qué sé yo. Nosotros somos producto de cómo rellenaron nuestro disco duro. Y toda esa info la almacenamos en el inconsciente. Y esa info se manifiesta a lo largo de nuestra vida, sale a lo largo de nuestra vida, sale en nuestro día a día y llega al consciente. Operamos en el consciente de manera inconsciente. Es de locos. Es de locos. Entonces, dicho esto, Cristian Domínguez tiene, obviamente, una herida. Eso te lo va a decir cualquier especialista. He hablado con tres especialistas en lo que va esta semana en la radio. Uno de ellos, José Baldión, es un psicoterapeuta. Otra de ellas, Mónica González, que es una terapeuta que conversa un montón de temas de pareja. Y coincidían en que Cristian Domínguez, como yo, como tú, como todos los seres humanos, al día de hoy, es producto de lo que metieron en su disco duro de niño. De lo que él vio, de lo que él interpretó. Que eso es importante. Esta palabra es clave, gente. Porque una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que tú decodificas. Sin embargo, ahora viene la parte, dicho esto. Esto no significa que, como yo interpreté que los vínculos son así, no comprometidos o inseguros, o puedo tener muy poco amor propio, o vivo en déficit de amor propio y necesito refuerzo a cada rato. Qué sé yo. Esto no significa que no lo pueda cambiar. No. Aquí viene algo que me parece súper interesante. Todos en la vida podemos reformatear el disco. Tú puedes reformatear tu disco duro. Porque si no, seríamos unos animalitos inconscientes. De hecho, mucha gente vive en modo inconsciente. El llamado a todos nosotros, a los seres humanos, es que cambiemos eso. Que reformateemos. Tarde o temprano no vas a terminar reformateando. Muy probable. De eso va la experiencia humana. Miércoles. Chicos, hoy día estoy ultra conectado. Ultra new age. Por si acaso toquen su pantalla. Tururú. Pero es verdad. Porque, ¿qué podría ser? Leía, me dejaba unos comentarios en Instagram en la mañana durante el programa. Pero Cristian Domínguez, que siempre es igual. Sí, sí, sí. De hecho, ¿qué podría hacerlo cambiar? ¿Qué puede hacer cambiar a una persona que desde su dolor, desde su herida, porque es un hombre indudablemente herido, genera dolor? Porque, ¿no? O sea, pregúntale a esos ex, ¿no? Y hay un patrón, además, en su vida. Hay un patrón. Todos tenemos un patrón en nuestras vidas, en cuanto a conductas, ¿no? Lo que puede hacer cambiar a este pata, lo que podría hacer cambiar, es que la experiencia sea tan dolorosa para él, el golpe, el choque, sea tan doloroso, tan fuerte, que en algún momento dijera que la pérdida, porque hay una pérdida, ¿no? Que él pierde una familia, que él mismo genera. Y si él lograra ser consciente de ello, le generara, necesita generarle tanto dolor que ahí él diga, hasta aquí no más. Y cuando tú logras decir, hasta aquí no más, cuando tú pones ese pare, ese freno, ahí comienza tu nueva historia. Ahí es cuando comienzas a reformatear tu disco. Él necesita, parece que todavía no le ha llegado la gran lección, ese quiebre en su vida. Eso que lo tumbe, que lo lleve al piso, que lo lleve al abismo, que lo haga sentirse una basura de la humanidad. Eso que lo haga preguntarse, ¿por qué yo soy así? Y seguro eso lo va a llevar a la historia inicial, ¿no? A cosas como, ¿qué vi? ¿Qué vi en mis padres? ¿O qué vi en mis criadores? Y lejos de culparlos, lejos de decir, ah, por culpa de ellos, eso no es justo, en realidad eso no hay que hacer, él podría decir, ok, entiendo que yo soy así, producto de esto que vi de chico, o esta herida, o tal, o cual cosa que me traumó. Ya está. Y yo interpreté de tal o cual manera. Ok. Ahora, ¿yo qué voy a hacer para cambiar esto? Y esa es la segunda pregunta, que más que pregunta es una decisión. Una pregunta slash decisión. ¿Y ahora qué puedo hacer yo para cambiar esto? Porque esto, por lo visto, no me está haciendo feliz. O sea, esta dinámica de estoy con alguien, rompo un acuerdo, porque esa es la infidelidad, ¿no? Él ha roto un acuerdo, un acuerdo de fidelidad que tiene conversado con la otra persona. Yo antes dejaba eso tácita al aire, ¿eh? Y aprendí que no. Hoy, por ejemplo, con mi esposa, yo tengo esa conversación, la hemos tenido. Oye, ¿y cómo va a ser el tema sexual? ¿Es sexualidad exclusiva, compartida? ¿Compartida con uno? ¿Compartida con la humanidad entera? ¿Compartida con un pueblo? No, yo quiero sexualidad exclusiva. Tú también, ya, sexo exclusivo. Claro, ese es el acuerdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que, cuando Cristian Domínguez, y cualquier humano, cualquier persona que está repitiendo ese patrón, se haga esas preguntas, es ahí donde comienza su gran cambio. Y, repito, no lo justifico. No lo justifico. ¿Ok? No me, o sea, de hecho, está muy mal. No corresponde romper acuerdos. No corresponde ser un adulto que rompa acuerdos. Eso es lo que no corresponde. A mí me parece. No corresponde ser adulto y no hacerte cargo de tu vida. Porque tú no puedes andar por la vida en nombre de tu herida, en nombre de tu dolor, o en nombre de lo que aprendiste, o en nombre de lo que te pasó de chico por la cabeza, qué sé yo, o interpretaste. Ir generando dolor. Y te generaron dolor a ti mismo, además. Ahora, me voy al otro lado. Me voy al lado de la actual nueva expareja. Pues, no, ya no es pareja, ¿no? Me imagino que, siendo las del día de hoy, ya ni en juego de expareja, ¿no? No lo sé. Uno nunca sabe. En el caso de esta mujer, que se llama Pamela, si no me llamo Pamela Franco, hay algo bien interesante. Repito, mente abierta, en mi mirada, a ella le corresponde un vínculo así. Ella lo está eligiendo. No estoy diciendo, ah, bien hecho, ella es la culpable. No, 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 no. Yo te estoy yendo un poquito más allá. Por correspondencia, ellos tenían que vincularse. ¿Ok? Hay algo que se llama, es una de las leyes, una de las tantas leyes de la humanidad, no sé, una ley espiritual que se llama la correspondencia. que tiene que ver con que sí o sí, en este plano, en esta experiencia que están habitando, en esta encarnación, reencarnación, ellos tenían que conocerse y vivir ese conflicto para que a partir de ahí, de la incomodidad que genera ese conflicto, cada uno se haga las respectivas preguntas que lo lleven a reformatear su disco. Ya te hice las preguntas que podría hacerse Cristian Domínguez. Ahora te hago las preguntas que podría hacerse Pamela Franco. Dice, ¿por qué yo me hago esto? ¿Por qué yo decido elegir a un hombre que genera este patrón que cada tres años por reloj es más exacto que un reloj suizo mi compadre? Racatrán. ¿Por qué yo me hago esto? ¿Cuál es mi carencia? ¿Qué me hace sentir a mí? ¿Por qué yo no me siento merecedora a un vínculo que comience bonito? ¿Por qué yo comencé un vínculo cuando esta persona estaba con otra persona? ¿Por qué me dejé engañar tan tonta soy o qué necesito aprender para que no me vuelvan a engañar si es que me comí un cuentazo o no? Yo no lo sé. ¿Por qué a sabiendas de que esta persona está con esta otra yo así me diga en interno en off the record yo eso ya está muriendo ya terminamos yo me permito estar ahí no me doy un espacio en el que digo no, yo quiero un inicio de amor bonito. ¿Me entiendes? Entonces cuando cuando se generan esas respuestas esa relación tiene un porqué en la tierra. Todo lo que ocurre tiene un porqué todos los vínculos que tenemos unos a otros son correspondientes no son casuales y ahorita les hablo a ustedes pero detrás de la cámara está Charlie está Lula está Glyn está Sori y todos estamos aquí en esta dinámica pero hay un porqué hay un porqué hay algo de mí que les puede resonar a cualquiera de todas maneras hay algo de ellos que me resuena a mí hay algo que me puede incomodar o no gustar y que me reta y me lleva a que tengo que resolver es de locos porque repito todos estamos interconectados entonces cuando pasan estas cosas a mí me encanta más allá del chongo quién es bueno quién es malo que me parece una mirada muy simplona bueno o malo bandolero no víctima o victimario es ¿para qué? ¿por qué está pasándome esto? ¿para qué pasa esto? ¿no? ¿a dónde me va a llevar esto? ¿a qué nivel? ¿cuál es el siguiente nivel? ¿qué necesito aprender de esto? y hay quienes no quienes yo me voy miren yo me voy a ir a mi a mi caso a mí me partió la cabeza mi segundo divorcio porque como entenderán yo me caso las veces que me he casado incluyendo esta tercera vez siempre lo he hecho con amor profundo convencido que yo amo a esas personas y sabiendo que esas personas me aman a mí ¿correcto? sintiéndome amado en lo que a mí respecta yo lo he hecho convencido en las tres oportunidades que me he casado de que quiero que eso se sostenga en el tiempo no sé si hoy te diga para toda la vida pero sí que se sostenga en el tiempo y que se sostenga bien y que me sostenga a mí también entonces cuando pasa cuando me divorcio por segunda vez yo logro ver y entender que tenía que ver conmigo eso yo no dije ah no porque ella yo soy coautor de eso hay un 50% o sea persona 1 persona 2 generan lo que se llama la relación lo ponen al frente entonces hay algo 50-50 y a mí me dolió tanto mi segundo divorcio que dije que no tenía que ver por la persona tenía que ver conmigo que dije esto yo no me lo puedo permitir y es más logro detectar que estaba dentro de un patrón porque yo era el hombre la persona el humano que cuando terminaba automáticamente me buscaba otro humano de repuesto convencido además de amar según yo y en realidad lo que estaba buscando era no sentir dolor no sentir dolor y en mi caso el sé dolor es el dolor es el dolor del abandono de mi abandono ok al yo a ver al yo habitar yo tengo una herida de abandono mi papá con todo cariño cuando yo nací al yo ser un hijo lo que le llaman estos así rotulés fuera del matrimonio obviamente fui multiplicado por cero y lo entiendo entiendo pues desde su mirada desde lo que pensó sintió hoyos que ese es un pánico escénico no sé esa es otra historia que te la cuento otro día pero automáticamente y al ser un humano negado un hijo negado se generó en mí una herida de abandono las personas con herida de abandono hasta que no la resolvamos hasta que no la veamos hasta que no digamos ok me hago cargo de esto vivimos habitamos el mundo con un cartel aquí que dice por favor amame y voy a hacer lo que sea con tal que me ames así no me guste así no me sienta cómodo esto es bien interesante porque podemos poner la careta en el mundo de mira que seguro soy mira que canchero mira que conductor de la noche es mía mira que caiga mira yo me ponlo en un escenario hace 25 años no sabes lo que hay en mi trastienda en mi kiosco emocional en mi kiosco emocional yo durante años he habitado he puesto el letrerito así como hay kioscos que dicen abierto cerrado en mi bodega emocional yo tenía un letrero que decía quiéreme por favor y voy a hacer y grabas la vuelta al letrero y decía voy a hacer todo lo necesario para que me quieras así eso no me guste a mi y eso me y desde ahí yo elijo o elegía yo he elegido durante muchos años desde ni siquiera podía elegir porque cuando tu eliges el que elige tiene un bufete tiene un menú el que elige está en conciencia de saber que le hace bien y que no yo ni siquiera era consciente de eso de que me hace bien o que no yo iba por no quiero sentir este abandono entonces cuando por última en mi segundo divorcio yo me doy cuenta que repito un patrón porque ni bien termino a la semana me vinculo con otra persona y dije no 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 algo y obviamente estaba viendo la película nuevamente y dije no 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 yo te hablo de mi responsabilidad no te digo que la otra persona sea mi víctima ni que yo sea un depredador emocional de humanos no pues la otra persona también como somos correspondientes también tiene algo que resolver y bueno en fin yo voy a hablar por mí y yo en ese momento me doy cuenta o meses después y digo esto no 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 y se presentan determinadas cosas y dije no esto no está bien esto no y es ahí donde entro a profundidad y me voy al sótano de mi existencia con la pena con la tristeza con el dolor y no te lo cuento para hacerme la víctima te lo cuento porque así es y punto porque ahí están las respuestas en el sótano de la existencia y comienzo a sentir y a ver y comienzo a descubrir y hacer muchos trabajos muchas conversaciones mucha terapia mucho de todo pero sobre todo conversación conmigo de desde donde quiero que me elijan yo hoy quiero que me elijan como soy yo esto soy yo soy esto yo no me pongo en el ru en el modo miren que lindo soy soy el más bailarín el más buena gente el más simpático cuento chistes y soy un modelo ejemplar no o yo te puedo decir con toda serenidad cuando me vinculo con otro humano es oye la verdad esto no me gusta hacer cosa que antes yo ni decía yo me la guardaba porque decían no olvídate que miedo yo quiero que me elijan quien crea que soy perfecto en fin en fin entonces para cerrarla esa es mi mirada respecto a lo que pasa con Cristian Domínguez creo que es un pata que tiene una herida yo no voy a determinar cuál hay algo que lo que lo lleva a no poder respetar un acuerdo hay una búsqueda necesita reafirmar constantemente en el mundo algo y desde ahí él genera acciones de infidelidad obviamente y es un hombre herido un hombre dañado que a su vez daña por el otro lado tenemos una mujer que sí podría hacerse la víctima digamos pero podría ser perdón no hacerse desde la primera mirada ella es la víctima pero no tenemos una mujer que se permitió elegir un hombre con esas características se lo permitió en nombre seguro del amor no me cabe la menor duda o de lo que ella considera amor poniendo en juego su amor propio poniendo en juego su integridad emocional cosa que ya vimos le ha reventado en la cara tres años y pídico después o cuatro y desde ahí ella no logró ver en ese momento que por tapar a lo mejor algún hueco algo emocional estaba eligiendo un humano no resuelto todavía al menos en ese tema y ambos tendrán que sacar una lección de aquí si hay una rayita de conciencia que está bien y si no la hay también estará bien porque será parte de su experiencia yo no te hablo aquí desde el lugar de yo soy más consciente que tú yo soy consciente en esto porque a mí me dolió mucho ah pero en otras cosas todavía no soy consciente y así es hay cosas en las que sí hay cosas en las que no de las que sí te la puedo contar y no hay que ser tan facilistas cuando cuando miramos a otras a otras personas no no hay que ser tan facilistas da para el show da para la tele uy claro obvio está buenazo es sabroso que levante la mano y no veo mal y yo lo vi obvio mil veces está bueno pero hay que siempre dar el paso más allá que no significa que justifiquemos el llamado ahí es me hago cargo de esto que no me está haciendo bien y voy a hacer todo lo necesario para cambiarlo porque soy consciente que estoy jodiendo humanos y el principal humano que estoy jodiendo es a mí otra pregunta para cerrar Magali es la mala la mala del cuento olvídate olvídate yo yo si fuera la pareja de Cristian Domínguez le mando un correo electrónico a Magali y le mando flores agradeciéndole pero claro ya está pero obvio ella destruye hogares ella no generó el cuento ella no generó la situación la circunstancia la chica vinculada la la no sé la la peruana que vive en el extranjero que que ha terminado tirando dedos de todo yo no entendí mucho su rol la verdad esta cosa no sé no lo entendí o sea porque bueno yo me estoy metiendo a esto con tal de ir voy por ese bocado correcto como ella más menos lo dijo ya es un momento divertido pero tendría también que manejar una rayita digo yo de conciencia chiquitita de si pero no corresponde no lo sé tampoco voy a pero lo que sí me queda claro es que está bien buena y ojalá me la cruce yo si algún día estoy divorciado nuevamente chau este escritorio y esta silla que son mis favoritos además son gracias a ver la casa muebles de muy buena calidad y diseños únicos que perduran en el tiempo ahí les suelto el dato por si les gustaron ya sea un viaje de negocios o familiar todo viaje empieza y termina bien con Rappi Red Taxi Rappi Red Rappi Red Rappi Red Gracias por ver el video.